¡Woo! 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 wess να' wі ma w i ¡Gracias! 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 Si tú me quieres, si tú me amas, yo en la vida vas a pasar ¡Yepa! 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 Si tú me tengas la vuelta, hay pobres de ti Si tú me tengas la vuelta, hay pobres de ti Si tú me tengas la vuelta, hay pobres de ti Si tú me tengas la vuelta, hay pobres de ti Si tú me tengas la vuelta, hay pobres de ti Si tú me tengas la vuelta, hay pobres de ti Si tú me tengas la vuelta, hay pobres de ti Si tú me tengas la vuelta, hay pobres de ti ¡Gracias! 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 Es un barco de cerveza, atar en mis penas, con más de cerveza, porque mi corazón se acuerda llorando. Atar en mis penas, con más de cerveza, porque mi corazón se acuerda llorando. Es un barco de cerveza, es un barco de cerveza, atar en mis penas, con más de cerveza, porque mi corazón se acuerda llorando. Atar en mis penas, con más de cerveza, porque mi corazón se acuerda llorando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!